La vida que me dio tu amor Y las primaveras cuando siempre eras mi primera flor Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave viven en mi piel Tus recuerdos tiernos en mis noches tristes tienen gusto a miel Buenas noches, los saluda Bedardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán Gracias por su preferencia Un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos que nos están siguiendo todos los días Como siempre en nuestros tres noticieros 9 y cuarto de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche Allá en los Estados Unidos Gracias, deseando se encuentren siempre bien A todas las personas que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com Ahí en nuestra página tenemos las transmisiones en vivo las 24 horas Nos pueden ver, aunque no tenga nuestro sistema de telecable acá del oriente del estado de Michoacán En México, en Estados Unidos, en el resto del país, en cualquier parte del mundo En su televisión con internet www.tvmonarca.com Tenemos transmisiones en vivo las 24 horas del día en alta definición De igual manera, todos los que nos siguen en Telecable, Canal 44 Acá en el oriente del estado de Michoacán, Maxi Cable, Canal 31 Gracias por su preferencia Estamos en Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa Y estamos con nuestra repetidora, la repetidora que nos transmite desde Nueva York La Unión Americana Viveo Livestream Gracias Vamos con la información, como siempre, en nuestro informativo nocturno De La Voz de Michoacán en su edición web La Voz de Michoacán tiene su edición impresa todas las mañanas Michoacán alcanza nuevo máximo de contagios 1901 en un día 964 solo en Morelia Michoacán está subiendo mucho, pero qué tal las posadas y todo lo demás Actualización, motociclista falleció en salida a Quiroga Impactó por alcance a un camión En estos últimos tres días hemos dado cuando menos cinco casos de alcance de motociclistas con vehículos Despliegues policiales no frenan, éxodo, desaparición, homicidios y secuestro en Tierra Caliente Dice esta nota de La Voz de Michoacán Gracias a un amparo y una apelación, Emilio Lozoya podría dejar el reclusorio mañana Mañana se define Gobierno inicia estudio para construir dos presas en Morelia Una a un costado del ramal Camelinas Bueno, el Chapo le espiaron indebidamente mensajes y llamadas Argumento de su abogado que fue rechazado Fallecen ocho internos y siete quedan heridos durante una riña en el Cerezo de Colima Alfredo Adarme desea ser experto en artes marciales Su pelea con una pareja dice otra cosa Trabajadores de limpia protestan en la Fiscalía para exigir justicia por el asesinato de su líder En Morelia, bien Pues muy muy agresivo Se ha mostrado en muchos casos que se han hecho públicos de Alfredo Adame Y pues ahora lo ponen quieto Fiscalía de Colima ajusta a nueve el número de muertos durante riña en el Cerezo Bueno, vamos a ver En Queréndaro, en la carretera Sinapecuaro-Guajúmbaro estaba abandonada una Ford Escape blanca Y en la parte trasera el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años Sinapecuaro-Guajúmbaro No deja de haber Casos allí en esta carretera Otrora muy pacífica Se está dejando crecer esto Asegura la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía Estatal Más de 22.000 litros de combustible robado en Tarímbaro No hay detenidos Bien, pues todo esto lo encuentra en La Voz de Michoacán Ayer muerto al hijo del actor Mitchell Madsen Tenía 26 años Sexo, Pudor y Lágrimas 2 Muestra narrativa más femeninas Todo esto en espectáculos Todo lo encuentra en La Voz de Michoacán Abanderan a Delegación Mexicana rumbo a Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2021 Pues no somos muy de tener atletas de alto rendimiento Y mucho menos en los Juegos de Invierno Pero pues ahí están El patinador Tono Bancarrillo quiere dar visibilidad a México en Juegos de Invierno Acapulco abre las puertas a Jokovic para jugar abierto sin obligación de vacuna ¡Qué vergüenza! El campeón olímpico de anillas del 2000 Soyani fallece por COVID-19 Roban casa de Benzema Fíjense, un campeón olímpico en el 2000 Pues muere por COVID-19 Y Jokovic, pues que venga, aunque no esté vacunado Aquí en México recibimos de todo Vamos ahora directamente a la lista de casos de COVID al día de hoy por la noche En Morelia, 964 casos Delicado, delicado en Morelia Ya suman 34.542 en lo que va de la pandemia Tenemos en la zona oriente Zitácuaro con 29 Ya rebasó los 3.000 en esta semana 3.017 Zitácuaro Hoy 38 nuevos casos 29, perdón 29 3.103 son los acumulados Estaba confundiendo con Zacapu Bueno Zitácuaro, 29 3.103 Hidalgo, 17 Hidalgo No tenía tantos casos Si en una semana En una La semana pasada 28 Y ahora 17 En Hidalgo Así es que Cuidado No nos confiemos Ya rebasó los 2.000 Están 2.030 Ciudad de Hidalgo El municipio de Hidalgo En el oriente ¿Quién más tenemos? Marabatío 9 2.293 Se anda llegando a 2.300 No hombre Necesitamos tener mucho cuidado aquí en el oriente Por favor Siguen los transportistas Asinando a la gente Que viene de tenencias Que se traslada a las colonias No hay quien Vigile A estos transportistas En Michoacán Tenemos Más del oriente del estado Vamos a ver Epitacio Huerta 5 Son muchos 5 Suman 183 Epitacio Huerta se había conservado En bajos niveles Y hoy 5 De un jalón Contepec 4 También era de los que se ha conservado Bajos Contepec Y en estos últimos días Ha estado subiendo mucho Cuídense por favor En Contepec 4 El día de hoy 158 Suman Queréndaro 3 383 Acá en el oriente Angangueo Hoy 2 Más Suman 353 También está alto Angangueo Sinapecuaro 2 De acá del oriente 836 Sinapecuaro Bien Tuxpan 2 Tuxpan Michoacán 2 Más hoy 481 Acumulados Aporo 1 183 Ocampo 1 170 Y acá en el oriente Sendio No se podía quedar atrás También 1 298 Así es que Cuidémonos Hoy hubo ya 4 defunciones Se estaba hablando De que No hubiera defunciones Pues las está viendo Marabatio 1 Hoy Morelia 1 Pascuaro 1 Tzinsunzan 1 No bajemos la guardia Tenemos todavía Dos meses Por delante Donde tenemos que Exagerar Los cuidados Hagámoslo Bueno Ahora estamos ya En nuestra página De TV Monarca Triple W TV Monarca Ahí tenemos Al inicio Al abrir nuestra página En su televisión Con internet Tenemos las transmisiones En vivo Las 24 horas del día Así es que No depende usted De sistemas De telecambios Ni de proveedores Satelitales Simplemente Con tener internet En su Televisión Nos puede seguir Las 24 horas En la parte inferior Tenemos Toda la información Que se genera Tenemos la mañanera Del presidente López Obrador Tenemos comunicados Y conferencias Actividades Del gobernador Ravírez Bedoya En Michoacán Que están haciendo Los diputados En el Congreso Y en la parte inferior También tenemos Actividades De los municipios Del oriente Del estado De Michoacán Recuerde Tenemos también Una sección De turismo Para que usted Vea Cómo llegar A los destinos Turísticos En el oriente De Michoacán www.tvmonarca.com Vamos a irnos Ahora Con la sección De Este Internacional Para ustedes Que en forma breve Les llevamos Y usted quede Totalmente Informado De lo más importante Que acontece En el ámbito Internacional Con 42 años De experiencia La Universidad Vasco de Quiroga Se fortalece Y expande Sus horizontes En otros lugares De México Y los Estados Unidos Tenemos preparatoria Licenciaturas Y programas De maestría Presenciales Y en línea Para que no Dejes de prepararte Y ampliar Tus conocimientos Visítanos En nuestra unidad De Ciudad Hidalgo O en el Quiroga College De Chicago Para nuestros paisanos En los Estados Unidos Conoce nuestros programas De intercambio Internacional Y de becas Así como Nuestras instalaciones Cláusulo de profesores Y el prestigio Que nos dan Estos 42 años De vida El Fondo Monetario Internacional Prevé menor crecimiento Mundial En 2022 Y advierte Nubes En el horizonte Serán Nubarrones La economía mundial Crecerá Menos de lo previsto Este año Principalmente Debido A la desaceleración En Estados Unidos Y China Advirtió este martes El Fondo Monetario Internacional Señalando Un horizonte Ensombrecido Por Omicron Alta inflación Y alza En las tasas De interés Pero caray La inflación Sigue Al alza Así es que Esto De verdad Está grave Y como siempre Pues los que pagan Más Estos Desbalances Económicos Y de producción Son los que menos Tienen Vamos ahora A otra Información También de corte Internacional Donde Que viene Desde Rusia Esta información Rusia Coloca Al opositor Navalny En su lista De terroristas Y extremistas Así es que Lo más seguro Es que vayan Por la pena De muerte Así está De dura Ya La dictadura En Rusia Rusia Añadió El martes Al principal Opositor Al gobierno Alexis Navalny A la lista Negra De terroristas Y extremistas Un avance En la represión Hacia las voces Críticas Del poder Del Kremlin Allá En Rusia Bueno Pues tremendo Esto En más Información Esta de salud Pfizer Y BioNTech Comenzaron El reclutamiento Para los ensayos Clínicos Sobre la seguridad Y respuesta Inmune De sus vacunas Anticovid Específica Para la variante Omicron En adultos De hasta 55 años Anunció Un comunicado Este martes Pues lo que queremos Es una medicina Porque esto De las vacunas Se está convirtiendo Ya en un negocio Multimillonario En todo el mundo Tenemos La vacuna Estacional De la influenza Ahora nos van a Querer Hincar Esta otra vacuna Contra Las variantes De COVID ¿Quién Podrá Defendernos? Bueno De última hora Tenemos una nota Las autoridades Estadounidenses Buscan a 39 Personas Desaparecidas Después de que El barco En el que Viajaban Volcara Supuestamente El sábado Frente a las costas De Florida En el sureste Del país Indicó este martes La Guardia Nacional Bueno Aquí no es Guardia Nacional Aquí es Guardia Costera En un comunicado ¡Gracias! No! ¡Suscríbete! 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 El gobierno a través de la ASCOV reactivó tres obras viales de gran impacto en Morelia y La Piedad luego de que empresas constructoras suspendían los trabajos, así lo confirmó el gobernador, pues en una conferencia de prensa el mandatario explicó que se trata de los distribuidores viales de la salida a Milcumbres y a Salamanca, ambas se ejecutan con recursos estatales y federales a través del Fondo Metropolitano, pues dijo que se proyecta que estén concluidas el próximo 30 de abril. La tercera obra mencionó que era del Boulevard Lázaro Cárdenas en el municipio de La Piedad, la cual se tiene contemplada entregar para el próximo 15 de febrero. A decir del secretario de Obras Públicas, José Zabalano Lasco, el proyecto de la salida a Milcumbres está a cargo de la empresa integratora latinoamericana de infraestructura constructiva, a la fecha presenta un avance físico del 75%. Para el distribuidor que va a la salida a Salamanca, la ejecutan las empresas Cortés Palma, esta constructora y contratista general de América Latina, señaló que presenta un avance físico del 78%, un poquito más. Por su parte, la obra del Boulevard Lázaro Cárdenas, esto en La Piedad, se proyectó con una inversión estatal de 79.9 millones de pesos y se ejecuta a través de la empresa contratista general de América Latina, Dragados y Construcciones de Balsa. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Yo me despido, pero les reitero que para mí es un gusto poderles llevar la información hasta su hogar. Me despido, que pasen una excelente noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a notas nacionales. Y usted sabe que ya está la lucha al interior de Morena por la candidatura a la presidencia municipal en 2024. Esta carrera que echó a andar el propio presidente López Obrador el año pasado, ahí mencionando a Claudia Cheyban, a Ebrard y a otros personajes. Y por ahí, pues se le olvidó mencionar a Monreal y él se apuntó que es el líder de los senadores de Morena, precisamente ahí en el Senado. Bueno, hay una nota hoy que viene del Universal Diario Grande de México y la voz de Michoacán, dice lo siguiente. Sánchez Cordero rechaza remoción de Monreal en el Senado, es un gran operador político, asegura. En Morena, señaló la presidenta del Senado, no existe una pregunta sobre la continuidad de Ricardo Monreal como dirigente legislativo. Bueno, es un gran operador, dijo, que en estos últimos tres años no solo ha construido una gran confianza al interior de ese grupo parlamentario, sino también en las diversas fuerzas políticas. En vísperas de la reunión de una treintena de senadores de Morena, donde se analizará el tema de rechazar la creación de la Comisión Especial para el Caso Veracruz, y en donde se ha filtrado que se analizaría el liderazgo de Monreal como coordinador. Dijo que en ese tema no está en el ambiente de la bancada. En entrevista, luego del informe que presentó la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ante la Comisión Permanente, Sánchez Cordero asentó que en la bancada no está en el ambiente la remoción o permanencia de su coordinador. No hay esta pregunta en el ambiente. Yo creo que Ricardo estará allí como coordinador del grupo parlamentario de Morena, reiteró. Explicó que la reunión a la que convocaron alrededor de 29 senadores de Morena para el próximo viernes solo es para tratar el tema de la Comisión Especial sobre Veracruz. Ustedes saben que allí hay un pleito por el antecedente del gobernador de Veracruz haber detenido a un operador allí de la bancada del Senado cercano a Monreal, donde se le acusa como presunto culpable de un asesinato de un presidente municipal en Veracruz. Bueno, ahí empezó ya la situación. Los otros por ahí aspirantes a ser candidatos, pues, vieron mal esta detención. Digo, vieron bien que se detuviera de alguna manera a un colaborador cercano a Monreal acusándolo de homicidio. Bueno, en este tema de que probablemente se pediría la remoción como líder del Senado de Morena, pues ya la líder del Senado, presidenta del Senado, dice que no es tema a seguir. Vamos a ver qué más dicen. Y tienen razón en esto, pues, ¿por qué no una comisión también para diversos estados que tienen unos temas muy complicados, como pusiera ser también Tamaulipas, por ejemplo? Y el mismo Jalisco expresó, afirmó que lo que sí se tiene que hacer es fortalecer el sistema de procuración de justicia en todo el país y que para esto se requiere una reforma constitucional. Se trata, dijo, de darle estabilidad en el empleo a los ministerios públicos, a los procuradores, así como para que tengan la oportunidad de presentar exámenes de oposición, remuneración digna y capacitación permanente. Pues sí, son grandes temas que están ahí desde hace muchos años. Y para que todo lo que se refiera al Poder Judicial esté regulado en la Constitución, me parece que así enfatizó la senadora, se puede avanzar en el combate a la impunidad que persiste en el país. Tiene razón, tiene razón Sánchez Cordero. Olga, consideró necesaria esta reforma y adelantó que ya la tiene muy trabajada y es similar a la del Poder Judicial. El problema es que el Poder Judicial tampoco se ha consolidado esa reforma. ¿A cuántos años? Además, reconoció que sí fue conveniente derogar el delito de ultrajes a la autoridad, no solamente porque se presta a muchas interpretaciones, sino porque es abiertamente inconstitucional, ya que no contiene un tipo penal con todos los elementos requeridos. La presidenta de la mesa directiva dijo que de cara al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, se fortalecerán las medidas sanitarias en el Senado para combatir el avance de la variante Omicron, ya que informó hasta el 16 de febrero, se llevaba un registro de 224 personas trabajadoras de este recinto parlamentario que habían resultado positivas a COVID-19. Recordó que tendrán una agenda legislativa muy extensa, en donde destacó la regulación de cannabis, la cual espera que se apruebe pronto, pues están atrasados en este asunto. Mucho, mucha apuración para la regulación del cannabis. Hoy, nuestros jóvenes cayendo en las redes todos los días, cientos de jóvenes y adolescentes en el país. Dijo finalmente, Sánchez Cordero, ya nos hemos tardado en un poquito, queremos ni quedarnos atrás, ni ser los últimos. Ponte a mano con el pago de tus trámites vehiculares, sin multas ni recargos. Olvídate de antiguas deudas, solo paga lo de este 2021. Actualiza tu refrendo y renueva tus placas. Tramita tu licencia de conducir permanente por solo 2.000 pesos. Aprovecha antes del 31 de diciembre y ponte a mano. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Bueno, pues ya hemos establecido contacto hasta el Senado de la República con el licenciado Antonio García Conejo, quien es senador por Michoacán y quien está al frente de la Comisión de Turismo en el país. Un tema muy interesante que ha sido afectado en todo el mundo por la pandemia, por COVID-19 y por supuesto, pues México no ha quedado exento, pero sí podemos decir que de alguna manera no ha sido tan afectado porque muchos países, muchas personas de otros países siguen viniendo a México. Vamos a ver qué nos puede decir de esto el senador Antonio García. Buenas noches, senador. Muy buenas noches, querido amigo. Qué gusto saludarte, a tu equipo y a todos los que nos escuchan, nos siguen a través de este medio tan importante desde el oriente de Michoacán. Siempre es un gusto poder saludarte y estar en contacto contigo. Y bueno, pues gracias por la oportunidad de decir eso de este medio que tú representas. Así es, gracias senador. Pues sabemos que usted ha estado trabajando intensamente allí en la cuestión del turismo y ha hecho una propuesta de reforma general, sobre todo en esta cuestión de clasificar los destinos turísticos del país para que tengamos un mejor panorama, tanto en el ámbito de los turistas, en el ámbito de las inversiones que puedan llegar a México y que pueda tener también inversiones nacionales, teniendo ya por ahí este estudio y esta clasificación. ¿De qué se trata? Sí, querido amigo, mira, en días pasados presentamos ante la comisión que tengo el honor de representar, la Comisión de Turismo, que por cierto fue aprobada por unanimidad. Esa propuesta es una reforma a la Ley General de Turismo. Lo que se pretende con esta reforma a la Ley General de Turismo es efectivamente lo que acaba de manifestar la clasificación de los destinos turísticos en México, porque no existe en la ley, por ejemplo, pueblos mágicos, no existe ciudad patrimonio, no existen destinos consolidados, no existen destinos en desarrollo, no existen destinos intrusidos, no existe barrio mágico, solamente lo tenemos en nuestra memoria, y en algunos programas esporádicos que se han realizado, o muy localmente se conocen. Entonces con esta reforma efectivamente se cumplen dos objetivos que tú ya mencionaste con mucha claridad. Saber cuando tú llegas a México, si quieres ir a un destino consolidado, como puede ser Cancún, pueden ser Los Cabos, Puerto Vallarta, está con mucha claridad cuáles son esos destinos consolidados. Y si quieres ir a un destino pueblo mágico, pues también decir yo voy a un destino pueblo mágico. Pero más allá de eso, de saber qué tipo de destinos hay en México, no tipo de turismo, porque tipo de turismo hay infinidad de turismo, hay turismo médico, turismo de aventura, turismo agrario, turismo histórico, turismo artesanal, religioso, religioso, cultural, eso es un sinnúmero de gustos. Esa es otra cosa. La clasificación de destinos son muy específicos, y lo que se busca, por un lado, que sepas a qué destino vas, pero por otro lado, que las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, y lo biológico general, tenga claridad en no de invertir los recursos. En un destino consolidado, pues es un destino, así la palabra consolidado quiere decir que está muy posesionado, ya es el lugar, tiene todas las vías de comunicación, tiene toda la infraestructura que requiere ese destino para brindar un buen beneficio a los turistas. Un destino en desarrollo, con mucha claridad, pues se especifica, está en desarrollo, se requiere inversión, se requiere dotarlo de promoción, se requiere dotarlo de infraestructura. Entonces, eso fue lo que estuvimos trabajando en este periodo que acaba de pasar, afortunadamente se aprobó por unanimidad, y creo que entrando en este segundo periodo del cuarto año legislativo, se va seguramente a poner al pleno, y pues la idea es que sea aprobado. Perdón, ya se fue a la Cámara de Diputados, se va a ir a la Cámara de Diputados, y luego se estaría aprobando, y no creo que vaya a tener complicación. Estaría un paso muy importante en el tema turístico, en el área turística, por parte del Poder Legislativo. Ahora lo que nos importa es que los gobiernos ejecutivos, los que tienen dinero, principalmente el gobierno federal, pues se le invierta, porque como tú sabes, hace tres años se han focalizado los recursos, prácticamente en el tema turístico, solamente al tren vaya. Eso se ha metido todo en el recurso, y desafortunadamente, lo digo con mucha claridad, pues se han quedado protegidos los demás estados, y sobre todo los pueblos mágicos, ciudad patrimonio, y otros destinos que pudieran verse favorecidos con recursos. Desafortunadamente tienen tres años que no han tenido un buen apoyo del gobierno federal, porque todo se ha ido a la obra magna, que es el tren vaya. Y también comentarte muy rápido, querido amigo, que hemos estado visitando los estados, hemos ido a las entidades federativas, nos hemos reunido con las diferentes autoridades que están con la responsabilidad o involucrados en el tema turístico, desde el presidente de la Comisión de Turismo de los Estados, en el Congreso de los Estados, con los secretarios de Turismo de cada una de las entidades federativas, con los presidentes de los pueblos mágicos, con los representantes de las cámaras de comercio. ¿Y cuál es la finalidad? Pues escucharnos, escucharlos, y trazar una ruta de trabajo, y la idea es consolidar este sector, es poner en lupa este sector por la importancia que tiene en la economía del país. Es la tercera fuente de economía, querido amigo, tener a cerca de 10 millones de empleos, tanto directos como indirectos. Así es. Que emplea principalmente mujeres y hombres, entonces, en eso hemos estado trabajando, mi querido amigo, en estos últimos tres meses. Senador, y no se vislumbra, recuerdo yo que el exgobernador, uno de los exgobernadores de por allá de Palca, Torres Manso, tenía un proyecto muy importante, sacar una carretera, realmente tenemos Michoacán, no sé, doscientos kilómetros o más, de costas maravillosas. Hoy lo vemos difícil, con eso que usted menciona, la inversión total para el sureste, pero en un posible proyecto que se pueda implementar para explotar estas maravillosas costas michoacanas, habrá esa posibilidad, como institución que son el Senado, el propio gobierno del Estado, anteponiendo diferencias partidistas o de cualquier otra índole, algún proyecto que pudiera detonar la costa en forma turística de Michoacán. Eso sería lo ideal, querido amigo. Sin embargo, yo veo un poquito complicado que vaya a suceder en estos tres años, o menos de tres años, que le queda al gobierno federal. El gobierno del Estado no tiene las condiciones suficientes para hacer una obra de esa naturaleza, como es la ampliación de la carretera por la costa michoacana, que son alrededor de 200 kilómetros. Tendría que intervenir, se requieren recursos. Sí, federales. Para ello. Sin embargo, yo soy muy optimista, yo creo que si el gobierno, los gobiernos municipales, el Estado, el actual gobernador, el presidente de la República, le ponen luta a la costa michoacana, sería algo extraordinario. Yo lo veo un poquito complicado. Soy muy sincero. Fíjate que la costa michoacana, querido amigo, está para hacer un desarrollo en forma ecoturístico. No que se convierta en desarrollos de grandes hoteles, esas cadenas hoteleras que me han encontrado en Ixtapa, en Catulto, en Puerto Vallarta, en Cacún, pero sí se puede hacer un desarrollo ecoturístico, extraordinario. Sería un producto nuevo, sería un producto ruedoso, donde hoy la gente busca tener el contacto con la naturaleza, quiere estar hasta cierto punto un poco más aislados, y sobre todo traer contacto con la naturaleza. Así es. La experiencia de vivir en una cabaña que sea ecológica, que tenga playas muy cuidadas, que se cuide el medio ambiente, pues es lo actual, es más una necesidad de cuidar los recursos naturales, sería extraordinario un desarrollo ecoturístico en la costa michoacana, pero no solamente requerimos esa carretera, que sería extraordinario, requerimos que las autoridades, los tres niveles de gobierno, pues se coordinen, y se les puede liberar seguridad en toda esta zona. Requerimos seguridad pública, eso ayudaría muchísimo, y obviamente, pues una promoción, tan solo con el tema de garantizar la seguridad en toda esa zona. Sí, así es. La promoción, la gente que vive en toda esa región, estaría beneficiando de una manera extraordinaria. Es lamentable que estemos desperdiciando una riqueza tan extraordinaria, tan hermosa, que tiene Michoacán a sus costas, pues porque la gente no quiere ir donde sabe que hay dificultades, que no hay seguridad. Así es. Finalmente, senador, por ahí la semana pasada usted habló de otro tema, sabemos que usted participa en otras comisiones, allí en el Senado, de la desalinización del agua de mar para uso doméstico, para uso en agricultura, con las grandes costas que tenemos. Sí, fíjate que, querido amigo, que la semana pasada, ya estoy en la comisión permanente del Congreso de la Unión, presentamos una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, donde especificamos con mucha precisión, darles facultades al Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua. es un órgano descentralizado que depende de la Comisión Nacional del Agua y sabes que la Comisión Nacional del Agua depende también de la Secretaría de Medio Ambiente. Pero al instituto que tiene su patrimonio propio, que es un instituto descentralizado, darle la facultad de implementar las tecnologías de punto, porque trae mucha investigación, y darle recursos obviamente para que pueda y facultades para que pueda implementar esta tecnología que hoy se requiere para desalar el agua en pocas palabras y así en común, y como decimos luego nosotros, es quitarle la sal al agua de mar, al agua de los océanos, y poder aprovecharla ya sea para el sistema de agricultura y por supuesto principalmente para el consumo doméstico. Estamos en México muy atrasados en ese tema, cuando se pudiera aprovechar muy bien ese gran recurso que tenemos, pero hay que utilizar las mejores tecnologías para aprovechar el agua. Hay comunidades, hay pueblos que están cerca del mar y padecen, carecen, perdón, carecen de agua cutable. Así es. Entonces, es eso, en eso consiste garantizar ese derecho, querido amigo, ese derecho humano que ya está plasmado en la Constitución en su artículo cuarto, donde todo ciudadano, todo ser humano en México tiene ese derecho bueno a garantizarle a una agua, acceso al agua, limpio, salubre, y bueno, pues eso sería una opción que hoy propusimos en la reforma de la Ley General de Agua Nacional. Bueno, pues vamos a estar dando seguimiento a esos grandes proyectos y ojalá se consolide esta reforma general en turismo para la clasificación de los destinos y por otra parte la desalinización del agua donde Brasil, donde Israel pudiera darnos apoyo tecnológico, uno cree. Efectivamente, ellos están muy avanzados en ello, son países que Arabia Saudita no se diga, los Emiratos Árabes, mismo Estados Unidos son países que tienen un avance a intervenir, pero sobre todo los Emiratos Árabes y Arabia Saudita se ocupan el primer lugar en el avance de salar el agua, aprovechar el agua de los océanos, el agua del mar y en México tenemos los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico y cosa contradictoria en muchos de esos lugares la gente carece de agua potable. Entonces, lo que buscamos es el buen vivir de la gente y a eso nos han matado el Congreso de la Unión y estamos generándole las herramientas que se necesitan para que los gobiernos, tanto el gobierno federal, el activo y los estados pues hagan uso de ello. Esa es la finalidad, querido amigo. Bueno, pues le agradecemos mucho su tiempo y estaremos en contacto con todas estas participaciones allí en el Senado. Toño, como siempre, pues agradecer tu tiempo. Amigo, al contrario, yo te agradezco con el corazón la oportunidad que me da de poder saludarte aquí y todo tu equipo y pues aprovecho para darles un saludo muy cordial, muy respetuoso, muy cariñoso a mis paisanos que radican en los Estados Unidos o que sé que a través de tu medio allá llega la señal, allá los escuchan, pues mandarles un abrazo muy fraterno a mis paisanos saben que yo también fui muy grande y comprendo perfectamente el estar lejos de su patria. Un saludo muy cariñoso desde Michoacán a todos ellos también. Muy bien, gracias Senador. Pasa buena noche, pronto te veo, querido amigo. Buenas noches. Bueno, pues hemos escuchado al Senador Antonio García y estaremos entrevistando, ya estamos en pláticas con otros senadores, representantes del Estado de Michoacán ante el Congreso de la Unión durante esta semana y la próxima también con algunas entrevistas con exgobernadores para que nos den su punto de vista, cómo están visualizando la llegada de nuevos proyectos a Michoacán. Regresamos en un momento. ¡Gracias! 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 Bueno, a ver, pongan mucha atención con esto de los trámites de derechos vehiculares. Vamos a ver la página tramita.michoacán.gob.mx de la Secretaría de Finanzas y Administración. Es una herramienta confiable y segura para realizar los trámites de reemplacamiento en línea. En lo anterior coincidieron el subsecretario de Ingresos y el director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, Salvador Juárez Álvarez y Raúl Aguilera Aguilera, respectivamente, quienes aseguraron que se trata de un medio seguro, el que ya han accedido y registrado sus datos 33.262 ciudadanos desde su implementación. Por su parte, el director de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la misma Dependencia Estatal, Juan Pablo Granados Gómez, dio a conocer que diariamente se trabaja en el correcto funcionamiento de la plataforma, precisamente con la intención de que el ciudadano acceda y lleve a cabo sus trámites de reemplacamiento desde un equipo seguro. Los funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración refrendaron el compromiso institucional de facilitar a la sociedad los medios funcionales para el cumplimiento del trámite con los beneficios que significa hacerlo oportunamente e ir hacia el gobierno digital de una forma fácil, ágil y, sobre todo, sin corrupción. El Ayuntamiento de Ocampo invita a todos los ciudadanos de este municipio a ser partícipes del Día Ciudadano. Este miércoles 26 se estará atendiendo a las personas en el Jardín Municipal a partir de las 10 de la mañana y el presidente allí, Amado Gómez González, pues, no termina de atender, no se para de atender, perdón, hasta que atiende al último ciudadano que va a consultarlo, a solicitarle algún apoyo a los grupos principalmente de vecinos que solicitan obras este 26 de enero allí en Ocampo. Bien, en Ciudad de Hidalgo, aquí en el municipio de Hidalgo, en gira de trabajo por la comunidad de Janamoro, el presidente municipal licenciado José Luis Tellez Marín acompañado de regidores supervisó la obra denominada construcción del pavimento asfáltico del camino salida a Janamoro que presenta un avance del 90% y que al término de la obra se estarán beneficiando los habitantes de varias localidades como Janamoro, Manzana de Alcalá, Joyas de Birruete, entre otras. Bueno, esto es muy importante, ojalá que pronto se pueda intercomunicar incluso con Zincingareo. En Angangueo, el presidente Gerardo Sánchez se reunió con los distintos encargados del orden con el fin de hacer rendir su protesta y dar a conocer sus funciones dentro de sus barrios así como delegar responsabilidades que todos y cada uno de ellos deben de llevar de la mejor forma posible. Hubo ahí intercambio de puntos de vista y lo importante es trabajar en grupo en beneficio de todo el municipio de Angangueo. A todo nuestro público televidente en Morelia les recordamos que el DIF Morelia continúa realizando acciones en favor de las y los morelianos que más lo necesitan y en esta temporada de frío ha logrado entregar 8 mil cobijas en comunidades rurales y colonias vulnerables con el compromiso de trabajar en favor de la ciudadanía Morelia brilla y seguirán estas campañas. Bien, pues agradecemos su atención allá en los controles técnicos está Carla está Juliana nos vemos mañana al punto de las 9 15 de la mañana que pasen buena noche cuídese de las corrientes frías de aire esto no podemos permitir que ni nuestros adultos mayores ni los niños tengan ese problema incluso ahora es general para todos si nos bajan las defensas por una gripe pues estamos también bajos defensas ante el Omicron así es que vamos a cuidarnos vamos a exagerar un poco en nuestros cuidados que pasen buena noche cuando ya no me quieras no me quieras no me quieras ni los niños